A mi me tocaba el mes pasado, pero yo no pude venir el mes pasado y vengo ahora que no lo quiero perder este mes y ahora dicen que no, que ya no me la van a dar. Entonces le dije a la doctora, ¿por qué doctora? Le digo, es que el seguro me dice, yo voy a decir que no sé, ahora lo que voy a hacer es que ese comprimento es caro. Sí, más o menos, ¿cuánto vale esa lucha? Como 500 para el carrito de Leachú. ¿Y vos sos asegurada? ¿Estás cotizando actualmente? Ni el pozo, yo lo paso a él por él. Cuidado. Oh, gente que cotiza el INSS, y dice, ve, no me la dieron hoy porque no había. O me dieron la mitad y tengo que comprar el resto para el nuez, porque las están recortando o porque están dando la mitad. O sea que eso lo vemos a diario. Y eso se ha venido incrementando en los últimos meses, por lo menos por las recetas que recibimos de la farmacia que dan en los consultorios del seguro social y que la gente te dice, ve, es lo que me dieron, y te enseñan la voltita. Solo me dieron 10 pastillas para una semana y el tratamiento del resto de pacientes crónicos de hipertensión o cardiovasculares que necesitan tomar el medicamento de por vida. Sin embargo, pues sí ha habido una carencia o una deficiencia de parte del seguro social. Saludos. Gracias. 7